Saúl Monreal Ávila, coordinador político del Movimiento de Regeneración Nacional en Zacatecas, se pronunció en relación a las supuestas agresiones que militantes de dicho organismo político realizaron en contra de la candidata Lupita Flores de la coalición Zacatecas I al distrito número 6, a lo que el exdiputado local refirió que no tienen conocimiento de acciones como esta. No tengo mayor información, primero saber si fue gente de Morena, ellos acusan y tienen que probar que sean gente de Morena. Nosotros hemos insistido, nuestra única estrategia es la propuesta, es el trabajo, es invitar día a día zacatecanos, no de generar violencia, al contrario, estamos fomentando la participación de los ciudadanos en todo el Estado y como muestra, pues estamos invitando a todos los militantes, ciudadanos de Zacatecas por un mejor Zacatecas, es lo único que estamos haciendo, si hay alguna notificación vamos a estar al pendiente, atentos y por supuesto vamos a responder. Invito a los que acusaron a que demuestren, que sean gente de Morena y una vez teniendo las pruebas, pues vamos a fijar nuestra postura, mientras es una suposición o es una acusación sin sustento. De igual manera, Monreal Ávila invitó al electorado zacatecano a recurrir al denominado voto útil, asegurando que la lucha por la gobernatura es solo entre dos proyectos, el encabezado por Morena y el liderado por Alejandro Tello Cristerna de la coalición Zacatecas primero, con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.